Hola queridos internautas, les habla Anadis del canal Curiosidades de Anadis. En el presente podcast continuaré con el audiolibro llamado El Gran Arcano del Ocultismo del famoso escritor Elifaz Levy. Sean todos ustedes bienvenidos. Transcripción Capítulo 3 La solidaridad en el mal En su libro El Movimiento Perpetuo de las Almas, el Gran Rabí Isaac de Loria dice que es preciso emplear con gran vigilancia la hora que precede al sueño. De hecho, durante el sueño, el alma pierde por algún tiempo su vida individual para sumergirse en la luz universal que, como dijimos, se manifiesta por dos corrientes contrarias. El ente que se adormece cae en poder de la serpiente de Esculapio, la serpiente vital y regeneradora, o se deja ligar por los nudos envenenados del horrible pitón. El sueño es un baño en la luz de la vida o en el fósforo de la muerte. Aquel que se adormece con pensamientos de justicia se baña en los méritos de los justos. Pero aquel que se entrega al sueño con pensamientos de odio o mentira se baña en el mar muerto en el que afluye la infección de los malos. La noche es como el invierno que encubo y prepara los gérmenes. Si sembramos cizaña, no cosecharemos fermentos. Aquel que se adormece en la impiedad no despertará en la bendición divina. Dicen que la noche es consejera. Sí, sin duda. Buen consejo trae al justo. Funesto impulso al malvado. Tales son las doctrinas del Rabí y Sadat de Loria. No sabemos hasta qué punto debemos admitir estas influencias recíprocas de los cientes sumergidos en el sueño y dirigidos por atracciones involuntarias, en tal forma que los buenos mejoran a los buenos y los malos corrompen a los que les son semejantes. Sería más consolador pensar que la bondad de los justos irradia sobre los malos para calmarlos y que la perturbación de los malos nada puede sobre el alma de los justos. La verdad es que los malos pensamientos agitan el sueño y por consiguiente lo vuelven enfermizo y que una conciencia limpia dispone maravillosamente la sangre a refrescarse y a descansar en el sueño. Es muy probable, además, que la irradiación magnética provocada durante el día por los hábitos y la voluntad no cese durante la noche. Lo prueban los sueños en los que parece que oramos muchas veces conforme con nuestros deseos más secretos. Todos los astros están imantados y todos los imanes celestes accionan y reaccionan unos sobre otros en los sistemas planetarios, en los grupos de universos y en toda la inmensidad. Lo mismo acontece en la tierra con los seres vivos. La naturaleza y la fuerza de los imanes se determinan por la influencia recíproca de las formas sobre la fuerza y de la fuerza sobre las formas. Esto debe ser examinado y meditado seriamente. La belleza, que es la armonía de las formas, siempre está acompañada de gran fuerza de atracción. Pero existen bellezas discutibles y discutidas. Hay bellezas convencionales que concuerdan con ciertos gustos y con ciertas pasiones. En la corte de Luis XIV se habría hallado que la Venus de Milo tenía estatura excesiva y pies grandes. En el oriente las favoritas del sultán son obesas y en el reino de Sion se compran las mujeres a peso. Los hombres no están menos dispuestos a hacer locuras por la belleza verdadera que por la imaginaria que los suyuga. Existen, pues, formas que nos embriagan y ejercen sobre nuestra razón el dominio de las fuerzas fatales. Cuando nuestros gustos son depravados, nos apasionamos por ciertas bellezas imaginarias que son realmente fealdades. Los romanos de la decadencia gustaban de la frente baja y los ojos de sapo de mesalina. Cada cual forma un paraíso a su manera, pero también aquí comienza la justicia. El paraíso de los seres depravados siempre y necesariamente es un infierno. Es la disposición de la voluntad lo que da valor a los actos, pues la voluntad determina el fin que nos proponemos y en todos los casos el fin buscado y alcanzado establece la naturaleza de las obras. Es conforme a nuestras obras que Dios nos juzgará según lo afirma el Evangelio y no de acuerdo con nuestros actos. Los actos preparan, comienzan, continúan y acaban las obras. Son buenos cuando la obra es buena. No queremos decir que el fin justifique los medios, sino que un fin honesto necesita de medios honestos y jerarquiza los actos más indiferentes. Lo que uno aprueba termina por realizarlo o por animar a que otros lo hagan. Si nuestro principio es falso y nuestro fin es iniguo, todos aquellos que piensan como nosotros repetirán nuestro proceder y si triunfan, pensaremos que obraron bien. Si nuestras acciones aparentan ser las de un hombre de bien, mientras que nuestro fin es el de un malvado, las acciones que resulten serán aún más malas. Las oraciones del hipócrita son más impías que las blasfemias del malvado. En una palabra, todo lo que hacemos a favor de la injusticia es injusto. Todo lo que hacemos por la justicia es justo y bueno. Se dijo que los seres humanos son imanes que accionan unos sobre otros. Esta imantación natural al principio, determinada después por los hábitos de la voluntad, agrupa a los entes humanos en falanges y series, tal vez en forma diferente de la que suponía Fourier. Es exacto su concepto de que las atracciones son proporcionales a los destinos. Pero se equivocó al no distinguir las atracciones fatales de las ficticias. También es errónea su idea de que los malos son incomprendidos por la sociedad, pues contrariamente son ellos los que no comprenden a la sociedad ni desean hacerlo. ¿Qué habría hecho él en su falansterio de personas cuya atracción proporcional al destino de ellas, según su opinión, fuese de perturbar y demoler el falansterio? En nuestro libro, La Ciencia de los Espíritus, dimos la clasificación de los buenos y los malos espíritus, conforme con las tradiciones cabalísticas. Algunos lectores tal vez pregunten, ¿por qué estos nombres en vez de otros? ¿Qué espíritus descendido del cielo o qué alma subida del abismo habrá revelado así los secretos jerárquicos de otro mundo? Los lectores que supongan que todo cuanto allí se afirma es pura fantasía, se equivocan. Dicha clasificación no es arbitraria, y los espíritus del otro mundo a los cuales nombramos existen con toda seguridad. La anarquía, el prejuicio, el oscurantismo, la iniquidad, el odio, se oponen a la sabiduría, a la autoridad, a la inteligencia, a la honra, a la bondad y a la justicia. Los nombres hebraicos de Keder, Shomag, Binad, los de Tamiel, Chayguidel, Sataniel, etc., que se oponen a los de Ahot, Hakadosh, Ofanin y Aralín, no significan otra cosa. Todas las grandes palabras y términos oscuros de los dos más antiguos y modernos representan en último término los principios de la eterna e incorruptible razón. Es evidente que las multitudes no están maduras para el reino de la razón y que los hombres más locos o más perversos las desvían por medio de creencias ciegas. Y entre dos formas de locura encuentro más socialismo verdadero en la de Loyola que en la de Proudhon. Proudhon afirma que el ateísmo es una creencia, la peor de todas, lo que es verdad, y es por eso que la suya es muy amarga. Afirma también que Dios es el mal, que el orden social es la anarquía, que la propiedad es el robo. ¿Qué sociedad sería posible con tales principios? La compañía de Jesús está establecida sobre los principios o errores contrarios. Sin embargo, subsiste desde hace varios siglos y aún es bastante fuerte como para hacer frente por mucho tiempo más a los partidarios de la anarquía. Los hombres son solidarios en el alma más de lo que lo suponen. Son los Proudhon los que hacen los vil. Los incendiadores de hogueras de Constanza tendrán que responder delante de Dios por las masacres de Juan Cisca. Los protestantes son responsables de las masacres de la noche de San Bartolomé, pues habían degollado católicos. En realidad, tal vez fue Marat quien mató a Robespierre, como fue Carlota Corday la que hizo ejecutar a los girondinos. Sus amigos, Madame DuBerry, arrastrada al cadarzo como una cabeza de animal berreador y con Tomás, sin duda no juzgaba que tenía que espiar el suplicio de Luis XVI. Pues las más de las veces, nuestros mayores crímenes son los que no comprendemos. Cuando Marat decía es un deber de humanidad derramar un poco de sangre para impedir un derramamiento mayor, no hacía otra cosa que afirmar lo dicho por el apacible y piadoso Fenelón. En una de sus cartas, Madame Elizabeth, la angelical princesa, había escrito que todo estaba perdido si el rey no tenía el coraje de mandar cortar tres cabezas. ¿Cuáles? Ella no lo dice. Tal vez las de Philippe de Orleans, Lafayette y Mirabó. Un príncipe de su familia, un hombre de bien y un célebre pensador. Poco importaba. La amable princesa quería tres cabezas. Más tarde, Marat pediría trescientas mil entre el ángel y el demonio. Solo una diferencia de algunos ceros. Notas de pie de página o notas del traductor Primero, cuando se habla de Fourier, fue un filósofo y sociólogo francés fundador de la Escuela Societaria o Falansteriana, una especie de comunismo, con motivo de haberle encargado una casa de Marsella, donde él trabajaba que hiciera arrojar al mar una partida de arroz a fin de poder mantener los altos precios. Al impulso de tan odiosa especulación, surgieron de él las primeras ideas de reforma social e ideó su sistema falansteriano. Segundo, el falansterio, edificio ideado por Fourier para las huestes de su sistema. Tercero, Keter, Shomak y Binat. La cabal habla de las diez sefirats o sefirots. En plural es sefirots y en singular sefirats. Tales sefirots o emanaciones son como los modos de manifestación de Dios o los atributos de Dios manifestado. El osaki, primero, Keter, la corona, la potencia suprema. Segundo, Shomak, la sabiduría infinita. Tercero, Binat, la inteligencia divina. Cuarto, Gulat, la majestad, llamada también Cheset. Misericordia, el quinto, Burat, fuerza. Sexto, Tiferet, belleza. Séptimo, Netzach, victoria sobre la muerte. Octavo, Hod, gloria y reposo. Noveno, Ieseot, fecundación. Décimo, Malkuth, el reino. Keter, la corona, es el poder equilibrador. Shomak, la sabiduría equilibrada en su orden inmutable, por la iniciativa de la inteligencia activa, equilibrada por la sabiduría. Dios es la potencia o corona suprema. Keter, que reposa sobre la sabiduría inmutable, Shomak, y la inteligencia creadora, Binat. En él está la bondad, Sheset, y la justicia, Burat, que son el ideal de la belleza, Tiferet. En él siempre hay movimiento victorioso, Netzach, y el gran reposo eterno, Hod. Su voluntad es una generación continua, Iesot, y su reino, Malkuth, es la inmensidad que puebla los universos. La número cuatro, cuando se habla de Vélot, literato y periodista francés, defensor de los intereses católicos. Como director del universo religioso, declaró guerra a muerte a la universidad, atacó a los filósofos, a los revolucionarios y a los socialistas. Censurado por el arzobispo de París, apeló al papa, quien lo absolvió, continuando así en guerra sin cuartel contra la libertad, la razón, la ciencia y el progreso. Era un apasionado defensor del poder temporal del papo, de la infalibilidad y del sílabos. Desde Roma espiaba la conducta del clero, no conforme con sus ideas. La número cinco, la noche de San Bartolomé, que fue la matanza de protestantes efectuada en Francia el 24 de agosto de 1572 bajo el imperio de Carlos IX. Y las instigaciones de Catalina de Médicis. En esa matanza no se respetó edad ni sexo. Y los hugonotes, apodo dado por los católicos a los protestantes calvinistas, fueron exterminados sin piedad en esa tétrica noche que dio lugar a la Cuarta Guerra Religiosa. Capítulo 4 La doble cadena El movimiento de las serpientes alrededor del caduceo indica la formación de una cadena. Esta cadena existe bajo dos formas, recta y circular. Partiendo de un mismo centro, ella corta innumerables circunferencias por medio de innumerables rayos. La cadena recta es la de transmisión. La circular es la cadena de participación, de difusión, de comunión, de religión. Así se forma esta rueda compuesta de varias ruedas que giran unas entre otras y que debemos flamear en la visión de Ezequiel. La cadena de transmisión establece la solidaridad entre las generaciones sucesivas. El punto central es blanco de un lado y negro del otro. Al lado negro se enlaza la serpiente negra. Al lado blanco se liga la serpiente blanca. El punto central representa el libre albedrío primitivo y es en el lado negro donde comienza el pecado original. El negro engendra la corriente fatal, el blanco, el movimiento libre. El punto central puede representarse simbólicamente por la luna y las dos fuerzas por medio de dos mujeres, la una blanca y la otra negra. La mujer negra es la Eva caída, la mujer pasiva, la infernal Écate, que lleva el creciente lunar en la frente. La mujer blanca es Maya o María, que tiene al mismo tiempo, bajo los pies, el creciente lunar y la cabeza de la serpiente negra. No podemos explicarlo más claro, pues tocamos el misterio de todos los dogmas. Ellos se tornan infantiles a nuestros ojos y tememos herirlos. El dogma del pecado original, de cualquier forma que lo interpretemos, supone la preexistencia de nuestras almas, si no es su vida particular, por lo menos en la vida universal. Luego, si alguien puede pecar sin saberlo en la vida universal, debe ser salvado de la misma manera, pero esto es un gran arcano. La cadena recta, el rayo de la rueda, la cadena de transmisión, vuelve recíprocamente solidarias a las generaciones y determina que los padres sean castigados por los hijos a fin de que a través de los sufrimientos de sus vástagos, los padres puedan alcanzar la propia salvación. Es por esto que, conforme con la leyenda dogmática, el Cristo descendió a los infiernos y luego de romper las palancas de hierro y las puertas de bronce, subió al cielo, llevando preso consigo el cautiverio. Y la vida universal exclamó, ¡Josana! Pues bien, había roto el aguijón de la muerte. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Os haría alguien explicarlo? ¿Podría alguno adivinarlo o comprenderlo? A veces los antiguos hierofantes griegos representaban las dos fuerzas simbolizadas por las dos serpientes, por medio de dos criaturas que luchaban entre sí, sujetando un globo con los pies y otro con las rodillas. Las dos criaturas eran Eros y Anteros, Cupido y Hermes, el amor loco y el amor sabio. Su lucha eterna mantenía el equilibrio del mundo. Si no admitiéramos nuestra existencia personal antes de nuestro nacimiento en la Tierra, deberíamos entender por pecado original una depravación voluntaria del magnetismo humano en nuestros padres, que al destruir el equilibrio de la cadena, habría otorgado un funesto predominio a la serpiente negra, es decir, a la corriente astral de la vida muerta, y cuyas consecuencias sufriríamos nosotros, los hijos, como esas criaturas que nacen raquíticas debido a los vicios de sus padres, debiendo sufrir castigo de faltas que no cometieron. Los sufrimientos extremos de Jesús y de los mártires, las penitencias excesivas de los santos, habrían tenido como fin hacer contrapeso a esta falta de equilibrio tan desmedida que acabaría por arrastrar al mundo a la conflagración. La gracia, es decir, la serpiente blanca, simbolizada por la paloma y el cordero, sería la corriente astral de la vida, cargada de los méritos del Redentor y los santos. El diablo, el tentador, sería la corriente astral de la muerte, la serpiente negra, manchada con todos los crímenes de los hombres, escarnecida por sus malos pensamientos, llena de venenos resultantes de sus malos deseos, en una palabra, el magnetismo del mal. Entre el bien y el mal, el conflicto es eterno, son siempre irreconciliables. El mal es condenado para siempre a los tormentos que acompañan al desorden, y es por eso que desde la infancia no cesa de solicitarnos y atraernos para sí. Todo lo que la poesía dogmática afirma del rey Satán, se explica perfectamente por este espantoso magnetismo, tanto más terrible, cuanto más fatal, y tanto menos temible para la virtud a la que no podría alcanzar, porque está con el auxilio de la gracia y puede resistirle. Notas del traductor Número primero Caduceo, vara delgada, rodeada de dos culebras entrelazadas Mitología Vara con la que Mercurio conducía las almas a los infiernos y las sacaba cuando era necesario, es emblema de Mercurio. Segundo, Écate Mitología De hableza que presiden las calles y callejones. Tiene tres caras, la derecha de caballo, la izquierda de perro, y la del medio de mujer. Del río dice, su presencia hace temblar la tierra, estallar los fuegos y ladrar los perros. Entre los antiguos también era la triple Écate, Tiana en la tierra, Proserpina en los infiernos y Luna en el cielo. Estas son las tres fases de la luna. Tercero, Eros Mitología Hijo de Afrodita, dios del mar entre los griegos, no es solamente signo del amor físico sino también un agente cosmogónico. Dice Maurí que el Eros cosmogónico es la fuerza atractiva que lleva a los corpúsculos elementales a agregarse y a combinarse. Eros Eros fue el producto de una abstracción y una reflexión filosófica. Ante Eros, su contraparte, genio que se refiere al amor masculino. Se lo representa disputando una palma a Eros como personificación de la resistencia del corazón del joven a las instancias de sus amantes. Se le consideraba el vengador de los desdenes amorosos. Cuarta, Cupido Mitología Dios del amor en la mitología romana. Esceleros de la mitología griega. Hijo de Marte y de Venus y según otra tradición de la noche y del erevo. Quinta, Hermes Nombre griego de Mercurio, Mercurio, el mensajero de los dioses. Este mismo nombre fue dado a los grandes iniciados egipcios que se dice vivieron en el tiempo de Abraham, año 1900 antes de Cristo. El segundo fue denominado Trismegisto, tres veces grande. También hay noticias de que se designaba bajo el mismo nombre de Hermes a la Academia de los Altos Iniciados Egipcios. Capítulo V Las tinieblas exteriores Quedó dicho que el fenómeno de la luz física se opera y se realiza únicamente en los ojos que la ven. Es decir, que la visibilidad no existiría para nosotros sin la facultad de la visión. Lo mismo acontece con la luz intelectual. Ella solo existe para las inteligencias que son capaces de verla. Es la luz interior fuera de la cual nada existe, sino las tinieblas exteriores donde según la palabra del Cristo no existen más que llantos y crujir de dientes. Los enemigos de la verdad se asemejan a los niños miedosos que derriban y apagan las luces para gritar y llorar mejor en las tinieblas. La verdad es tan indispensable del bien que toda mala acción libremente consentida y realizada, sin que la conciencia proteste, apaga la luz de nuestra alma y nos lanza hacia las tinieblas exteriores. En esto radica la esencia del pecado mortal. El pecador está representado por el mítico Edipo, quien después de matar a su padre y ultrajar a su madre, acabó por cegar sus propios ojos. El padre de la inteligencia y su madre es la creencia. Había dos árboles en el Edén, el árbol de la ciencia y el árbol de la vida. El saber debe y puede fecundar la fe. Sin él, ella se gasta en abortos monstruosos y solo produce fantasmas. La fe debe ser la recompensa del saber y el fin de todos sus esfuerzos. Sin ella, dicho saber acaba por dudar de sí mismo y cae en un desaliento profundo que luego se cambia en desesperación. Así, de un lado de los creyentes que desprecian la ciencia y que desconocen la naturaleza y del otro, los sabios que ultrajan, repelen y quieren aniquilar la fe. Son igualmente enemigos de la luz y se precipitan cada cual más deprisa en las tinieblas exteriores en que Proudhon y Veilod hacen oír su voz más triste que el sollozo y el crujir de sus dientes. La verdadera fe no puede estar en contradicción con la verdadera ciencia. Toda explicación de dogma cuya falsedad demostrase la ciencia debe ser reprobada por la fe. No estamos en el tiempo en que se decía, creo porque es absurdo. Debemos decir ahora, creo porque sería absurdo no creer. La ciencia y la fe ya no son dos máquinas de guerra prontas a chocar, sino las dos columnas destinadas a sostener el frontispicio del templo en la paz. Es preciso limpiar el oro del santuario, ordinariamente tan deslucido por la inmundicia sacerdotal. El Cristo dice, las palabras del dogma son espíritu y vida, y para él la materia nada vale. Añade también, no juzguéis para no ser juzgados, pues el juicio que hagáis os será aplicado y seréis medidos con la misma medida que uséis. De hecho, una cosa es evidente para quien presta atención al buen sentido, que si existiese una ley rigurosa, aplicable a todos y sin cuya observancia fuese imposible la salvación, sería preciso que esa ley promulgara de manera tal que nadie pudiese discutirla o dudar de ella. La duda posible equivaldría a una negación formal, y el desconocimiento de dicha ley por parte de un solo hombre anularía de por sí la divinidad de dicha ley. No hay dos maneras de ser hombre de bien. ¿Será la religión menos importante que la probidad? Sin duda que no, y es por eso que jamás hubo más que una religión en el mundo. Las disidencias son apenas aparentes, pero lo que siempre hubo de irreligioso y horrible es el fanatismo de los ignorantes que se dañan mutuamente. La religión verdadera es la religión universal, y es por esto que solamente la que se llama católica trae la verdad. Esta religión posee y conserva la ortodoxia del dogma, la jerarquía de los poderes, la eficacia del culto y la magia verdadera de la ceremonia, sustentando esto, a pesar del papa, si fuera necesario. Seremos tal vez más católicos que el papa, y más protestantes que Lutero. La verdadera religión es principalmente la luz interna. Las formas religiosas se multiplican a menudo y se esclarecen por el fósforo espectral en las tinieblas exteriores, pero es preciso respetar la individualidad de las almas que no comprenden el espíritu. La ciencia no puede y no debe emplear represalias contra la ignorancia. El fanatismo no sabe por qué la fe tiene razón. Y la razón, al mismo tiempo, que reconoce que la religión es necesaria, sabe perfectamente en qué y por qué la superstición se engaña. Toda la religión católica y cristiana está basada en el dogma de la gracia. Esto es de la gratitud. Recibiréis liberalmente, dad también con libertad, dice San Pablo. La religión es esencialmente una institución de beneficiencia. La iglesia es una casa de auxilio para los desheredados de la filosofía. Se puede dispensarla, pero no conviene atacarla. Los pobres que se abstienen de acudir a la asistencia pública no tienen por eso el derecho de difamarla. El hombre que vive honestamente sin religión se priva a sí mismo de un gran auxilio, aunque por ello no hace ningún agravio a Dios. Los dones gratuitos no se sustituyen por castigos cuando alguien los rehúsa. Y Dios no es un usurero que haga pagar a los hombres intereses de lo que no la deuden. Los hombres tienen necesidad de la religión, pero la religión no tiene necesidad de los hombres. Aquellos que no reconocen la ley, dice San Pablo, serán juzgados fuera de la ley. No hable aquí de la ley natural, sino de la ley religiosa, o para ser más exactos, de las prescripciones sacerdotales. Fuera de estas verdades tan dulces y tan puras, solo hay tinieblas exteriores donde lloran aquellos que la religión mal comprendida no podría consolar y donde los sectarios que toman el odio por el amor hacen rechinar sus dientes. Santa Teresa tuvo una visión formidable en cierta oportunidad. Le pareció estar en el infierno encerrada entre dos paredes vivientes que constantemente se acercaban sin llegar nunca a aprestarla. Esta prisión hecha de paredes palpables podría hacernos pensar en aquella palabra amenazadora de Cristo, las tinieblas exteriores. Imaginemos un alma que por odio a la luz se vuelve ciega como Edipo, que resiste todas las atracciones de la vida y que huye de la vida como de la luz. Lanzada fuera de la atracción de los mundos y de la claridad de los soles, deambula sola en la inmensidad oscura para toda la eternidad y únicamente existe para ella misma y para los ciegos voluntarios que se le asemejan. Inmóvil en la sombra, sufre la tortura eterna de la noche, le parece que todo está aniquilado, excepto su propio sufrimiento capaz de llenar el infinito. ¡Oh dolor! Haber podido comprender y sin embargo haberse obstinado en el idiotismo de una fe insensata. Haber podido amar y tener atrofiado el corazón, una hora solamente o al menos un minuto de las alegrías más imperfectas y de los más fugitivos amores. Un poco de aire, un poco de sol, siquiera un poco de claridad y un tablado para saltar. Una gota de vida, o al menos que una gota, una lágrima. Y la eternidad implacable le responde. ¿Qué hablas tú de lágrimas si tú misma no puedes llorar? Las lágrimas son el rocío de la vida y la destilación de la savia del amor. Tú misma te aislaste en el egoísmo y te encerraste en la muerte. ¡Ah! Quisiste ser más santa que Dios. Escupiste en el rostro de Nuestra Señora Madre la casta y la divina naturaleza. Has maldecido la ciencia, la inteligencia y el progreso. ¿Creíste que para vivir eternamente era preciso asemejarse a un cadáver y disecarse como una momia? No eres más que tu propia obra. Goza en paz de la eternidad que has escogido. Sin embargo, aquellas pobres gentes a quienes llamabais pecadores y malditos irán a salvaros. Aumentaremos la luz. Voltearemos tu pared para arrancaros de vuestra inercia. Un enjambre de amores o, si queréis, una legión de ángeles, amores y ángeles, han sido creados de la misma manera. Lo rodearán y llevarán con guirnaldas de flores y lucharás con el mefistófeles del bello drama filosófico de Goethe. A pesar tuyo, a pesar de tus disciplinas y tu rostro pálido, revivirás, amarás, sabrás y sobre los restos del último convento verás también danzar con nosotros la rueda infernal de Fausto. Felices aquellos que lloraban en el tiempo de Jesús. Felices ahora los que saben reír, porque reír es propio del hombre. Como dice el gran profeta Rabelais, el Mesías del Renacimiento. La risa es la indulgencia. La risa es la filosofía. El cielo se calma cuando ríe. Y el gran arcano de la unipotencia divina no es más que una sonrisa eterna. Notas del traductor. Primero, Edipo. Mitología. Rey de Tebas, hijo de Layo. Rey de Tebas y de Yocasta. El oráculo de Apolo predijo a Layo que moriría a manos de su hijo. Apenas nacido Edipo, su padre, para que no se cumpliera la predicción, le hizo llevar al monte Citerón y ordenó que fuera suspendido de los pies a la rama de un árbol. Lo encontraron unos pastores y por la hinchazón que había producido en sus pies la ligadura lo llamaron Edipo, pies hinchados. Más tarde, fue el vencedor de la desfinge, lo cual no es más que una alegoría iniciática. Segundo, Rabelais Francisco, sacerdote católico, filósofo, médico y escritor francés, autor de las célebres obras Gargantua y Pantauruel. Durante su permanencia en el convento franciscano de Fontenelle, Conte, donde hizo su noviciado y recibió las órdenes sacerdotales, despertaron en él dos grandes sentimientos que arraigaron profundamente el amor a las letras y el odio a los frailes. Tuvo que huir del convento por haberse vuelto sospechoso al capítulo de la orden. Fue nombrado cura párroco de Medón. Dice de él, Coletet, desempeñó este curato con toda la sinceridad, buena fe y caridad que se pueden esperar de un hombre que quiere cumplir con su deber. No se ve queja ni contra sus costumbres ni contra su conducta pastoral. Rabelés, institutor y moralista de primera línea, para quien lo lee con ánimo sereno, usa mucho de la sátira fina e ingeniosa, como la de Cervantes. Los mediocres consideran sus obras sin valor. El destino de Rabelés fue vivir siempre perseguido por los religiosos y los teólogos, y haber sido siempre aplaudido por los prelados y los príncipes, pues a estos últimos debió su completa rehabilitación y la publicación de sus numerosas obras. Sabiduría, moralidad, virtud. Palabras respetables, pero vagas, sobre las cuales se disputa desde hace muchos siglos, pero sin haber conseguido entenderlas. Querría ser sabio, mas tendré yo la certeza de mi sabiduría, mientras crea que los locos son más felices y hasta más alegres que yo. Es preciso tener buenas costumbres, pero todos somos algo niños. Las moralidades nos adormecen, y es que nos enseñan moralidades tontas, que no convienen a nuestra naturaleza. Hablamos de lo que no nos interesa y pensamos en otra cosa. Excelente cosa es la virtud. Su nombre quiere decir fuerza, poder. El mundo subsiste por la virtud de Dios. Mas, ¿en qué consiste para nosotros la virtud? ¿Será una virtud para enflaquecer la cabeza o suavizar el rostro? ¿Llamaremos virtud a la simplicidad del hombre de bien que se deja despojar por los vellacos? ¿Será virtud abstenerse en el temor de abusar? ¿Qué pensaríamos de un hombre que no andase por miedo de quebrarse una pierna? La virtud en todas las cosas es lo opuesto de la nulidad, del sopor y de la impotencia. La virtud supone la acción, pues si ordinariamente oponemos la virtud a las pasiones, es para demostrar que ella nunca es pasiva. La virtud no es solamente la fuerza, es también la razón directora de la fuerza, es el poder equilibrante de la vida. El gran secreto de la virtud, de la virtualidad y de la vida, sea temporal, sea eterna, puede formularse así. El arte de balancear las fuerzas para equilibrar el movimiento. El equilibrio que se necesita alcanzar no es el que produce la inmovilidad, sino el que realiza el movimiento, pues la inmovilidad es muerte y el movimiento es vida. Este equilibrio motor es el de la propia naturaleza. La naturaleza, equilibrando las fuerzas fatales, produce el mal físico y la destrucción aparente del hombre mal equilibrado. El hombre se libera de los males de la naturaleza sabiendo sustraerse a la fatalidad de las circunstancias por el empleo inteligente de su libertad. Empleamos aquí la palabra fatalidad, porque las fuerzas imprevistas e incomprensibles para el hombre necesariamente le parecen fatales. La naturaleza ha previsto la conservación de los animales dotados por el instinto, pero también dispone de todo para que el hombre imprudente perezca. Los animales viven, por así decirlo, por sí mismos y sin esfuerzos, sólo el hombre debe aprender a vivir. La ciencia de la vida es la ciencia del equilibrio moral. Conciliar el saber y la religión, la razón y el sentimiento, la energía y la dulzura es el fondo de ese equilibrio. La verdadera fuerza invencible es la fuerza sin violencia. Los hombres violentos son hombres débiles e imprudentes, cuyos esfuerzos se vuelven siempre contra ellos mismos. El afecto violento se asemeja al odio y casi a la aversión. La cólera hace que la persona se entregue ciegamente a sus enemigos. Los héroes de Homero, cuando combaten, tienen el cuidado de insultarse para entrar en furor recíprocamente, sabiendo de antemano con todas las probabilidades que el más furioso de los dos será vencido. El fogoso Aquiles estaba predestinado a perecer, desgraciadamente. Era el más altivo y el más valeroso de los griegos y sólo causaba desastres a sus conciudadanos. El que hace tomar Troya es el prudente y paciente Ulises, que sabe siempre contenerse y sólo hiere con golpe seguro. Aquiles es la pasión y Ulises la virtud, y es desde este punto de vista que debemos tratar de comprender el alto alcance filosófico y moral de los poemas de Homero. Sin duda que el autor de estos poemas era un iniciado de primer orden, pues el gran arcano de la alta magia práctica está entero en la odisea. El gran arcano mágico, el arcano único e incomunicable, tiene por objeto poner, por así decirlo, el poder divino al servicio de la voluntad del hombre. Para llegar a la realización de este arcano es preciso saber lo que se debe hacer, querer lo exacto, osar en lo que se debe y callar con discernimiento. El Ulises de Homero tiene en contra de sí a los dioses, los elementos, los cíclopes, las sirenas, circe, etc. Es decir, a todas las dificultades y todos los peligros de la vida. Su palacio es invadido, su mujer es obsediada, sus bienes son saqueados, su muerte es resuelta, pierde sus compañeros, sus navíos son hundidos, en fin, queda solo en su lucha contra la noche y el mal. Y así, solo aplaca a los dioses, escapa del mal, ciega al cíclope, engaña a las serenas, domina a Circe, recupera su palacio, libera a su mujer, mata a los que querían matarlo. Y todo porque quería volver a ver a Itaca y a Penélope, porque sabía escapar siempre del peligro, porque se atrevía con decisión y porque callaba siempre que fuera conveniente no hablar. Pero dirán contrariados los amantes de los cuentos azules, esto no es magia. No existen talismanes, hierbas y raíces que hacen operar prodigios. No hay fórmulas misteriosas que abren las puertas cerradas y hacen aparecer a los espíritus. Háblanos de esto y deja para otra ocasión tus comentarios sobre la odisea. Si habéis leído mis obras precedentes, sabéis entonces que reconozco la eficacia relativa de las fórmulas, de las hierbas y de los talismanes. Pero estos apenas son pequeños medios que se enlacen a los pequeños misterios. Os hablo ahora de las grandes fuerzas morales y no de los instrumentos materiales. Las fórmulas pertenecen a los ritos de iniciación. Los talismanes son auxiliares magnéticos. Y las hierbas corresponden a la medicina oculta. Y el propio Homero no las desdeñaba. El moli, el lotos y el nefentes tienen su lugar en estos poemas, pero son ornamentos muy accesorios. La copa de Circe nada puede sobre Ulises, que conoce sus efectos funestos y sabe eludir de beberla. El iniciado en la alta ciencia de los magos nada tiene que temer a los hechiceros. Las personas que recorren la magia ceremonial y van a consultar a divinos se asemejan a los que, multiplicando las prácticas de devoción, quieren o esperan suplir con ello la religión verdadera. Dichas personas nunca estarán satisfechas de vuestros sabios consejos. Todas esconden un secreto que es bien fácil de adivinar y que podría expresarse así. Tengo una pasión que la razón condena y que me antepongo a la razón. Es por eso que vengo a consultar el oráculo del desvarigo, a fin de que me haga esperar, que me ayude a engañar mi conciencia y que me dé la paz del corazón. Van así a beber en una fuente engañosa que después de satisfacerles la sed, la aumenta cada vez más. El charlatán suministra oráculos oscuros y la gente encuentra en ellos lo que quiere encontrar y vuelve a buscar más esclarecimientos. Regresa al día siguiente, vuelve siempre y de ese modo son los charlatanes los que hacen fortuna. Los gnósticos basilidianos decían que Sofía, la sabiduría natural del hombre, habiéndose enamorado de sí misma como el narciso de la mitología clásica, desvió la mirada de su principio y se lanzó fuera del círculo trazado por la luz divina llamada pleroma. Abandonada entonces a las tinieblas, hizo sacrilegios para dar a luz, pero una hemorragia semejante a la que alude el evangelio le hizo perder su sangre que se iba transformando en monstruos horribles. La más peligrosa de todas las locuras es la de la sabiduría corrompida. Los corazones corrompidos envenenan toda la naturaleza. Para ellos el esplendor de los bellos días es apenas un ofuscante tedio y todos los goces de la vida muertos para estas almas muertas se levantan delante de ellas para maldecirlas como los espectros de Ricardo III. Los grandes entusiasmos les hacen sonreír y lanzar al amor y a la belleza como para vengarse el desprecio insolente de Estenio y de Rollón. No debemos dejar caer los brazos acusando a la fatalidad, debemos luchar contra ella y vencerla. Aquellos que sucumben en ese combate son los que no supieron o no quisieron triunfar. No saber es una disculpa, pero no una justificación, puesto que se puede aprender. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, dijo el Cristo al expirar. Si fuese permitido no saber, la oración del Salvador habría sido inexacta y el Padre nada hubiera tenido que perdonarles. Cuando la gente no sabe, debe querer aprender. Mientras no se sabe, es temerario osar, pero siempre es bueno saber callar. Notas del traductor Primera Saber, querer, osar, callar. La palabra cuádruple del elitma eterno propuesto por la esfinge, saber en su cabeza de mujer de mirada penetrante, querer en los flancos del laborioso toro, osar en sus garras de león y callar en las alas plegadas. Esto debía comprenderlo el aspirante a los misterios de Egipto y además saber leer el cuádruple verbo. Querer saber, querer osar, querer callar, saber querer, saber callar, saber osar, osar querer, osar saber, osar callar, antes de tener el derecho a penetrar por el portal del monstruo a los corredores subterráneos y salas iniciáticas. Segundo Segundo Ulises Mitología Rey de Itaca, uno de los principales héroes en la guerra de Troya, esposo de Penélope y padre de Telémaco. Sus aventuras constituyen el argumento de la odisea de Homero. Tercero Moli, lotos y neventes, plantas que figuran en los poemas de Homero y que servirían por sus virtudes simpáticas para experiencias mágicas. MOLES Ha sido hoy por terminado este podcast sobre el gran arcano del ocultismo y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad. Paz para todos. Hasta pronto amigos, sean felices. MOLES MOLES Paz para todos. Láz obe Gracias.